Influencias e inspiraciones para crear su personaje Bueno, la verdad es que para este personaje no me he inspirado en nada en concreto Sí que me gustó mucho poder ver la película de Jacques Saudiard La que hizo Marion Cotillard Que se llama De Ruedo, De Óxido y Hueso Ella está todo el rato sin piernas y tal Pero claro, era un personaje mucho más grande El mío es un personaje chiquito Pero bueno, más que inspirarme, sobre todo leer mucho sobre personas que han sufrido eso Hay una tanda de personas que se vuelven personas un poco dominantes o malcriadas Porque los padres sufren tanto, que sobreprotegen tanto al hijo Porque no pueden soportar ese dolor Que esas personas, de alguna manera, se vuelven un poco tiranas En mi caso, no lo he llevado tanto al extremo en este personaje Porque yo quería que también fuera un poquito de luz A pesar de estar frustrada, ¿no? Pero sobre todo trabajar mucho Pues eso, la aceptación, la frustración, el bucle, el mal rollo Pues un poco eso, el mundo psicológico ¿Cuál fue su mayor reto? Bueno, el reto físico, sobre todo que colara Sobre todo cuando estoy de pie Pues que hay algo ahí que no ando normalmente Y luego, sobre todo, el mundo interior La frustración, el aceptar lo que le ha sucedido Es un personaje que va evolucionando Al principio de la película Ella se siente un monstruo, está frustrada, está en un bucle Y poco a poco, debido a las circunstancias que ocurren Pues va saliendo hacia la luz, ¿no? Hay un personaje que aparece Que la transforma, de alguna manera Y es un personaje, bueno, que va contando Que es una nueva generación Alguien que tiene esperanza y que va a salir adelante ¿Qué fue lo que más disfrutó creando su personaje? Pues, bueno, me pareció muy interesante Poder hacer un personaje con una deficiencia física Es una chica que no tiene piernas Por un atentado que sufrió de ETA Es una víctima Y me pareció complicado Porque yo nunca he sentido que es no tener pierna No me las puedo quitar No puedo saber que me molestan Y entonces quedé con Irene Villa y con su madre Y les pregunté un poco Pues cómo habían vivido ellas la situación Cómo es la rutina Qué le duele Si les pica En fin, mil cosas, ¿no? Qué tipos de prótesis hay Y luego quedé con una chica que se llama Sara De mi edad Que me enseñó Cómo tenía que andar Mi postura corporal Cómo apoyarme en las muletas Todo ese tipo de cosas Y me pareció un mundo Un mundo muy interesante ¿Está España preparada para películas con trasfondo de Tarra? Yo creo que sí Yo creo que ya está bien Que ya hemos pasado ya mucho miedo Y mucha tortura Y que es muy importante Nos ha pasado esto Es parte de nuestra historia ¿Por qué no hacer películas que cuenten? Igual que hablamos de la guerra civil Pues lo mismo sobre ETA Pero ya Yo creo que el sentimiento Ya no hay tanto miedo como antes Es verdad que hubo un tiempo Que pues te la estabas jugando, ¿no? Esta película Yo creo Que no No se pone en una cara Se pone en todas las caras Para que tú como espectador Puedas entender todos los puntos de vista Y eso es bonito Porque eso es un poco reconciliarnos Con lo que ha ocurrido Y ver Que es algo complejo ¿No? Como para decir Este es malo Y este es bueno Aquí han pasado muchas cosas Es una historia muy compleja Y todo el mundo ha sufrido mucho Y estamos hablando de seres humanos Y yo creo que ya es momento De liberarnos Y todo lo que se ha conseguido También es muy importante ¿Cómo recomendaría la película? Yo creo que Fuego es una película Que es un espectáculo verla Que estás en tensión Que la disfrutas Que la lloras Que la sufres Que te ríes también Y que es una buena película Que hay que ver Y sobre todo Es una peli Que te vas a tu casa Como en paz ¿No? La venganza en el cine Para empezar Yo creo que la venganza Es perfecta Para un thriller Y por otro lado Creo que es un sentimiento Totalmente natural Del cual no queremos hablar nunca Porque es políticamente malo Pero todos hemos sentido venganza Pero todos hemos sentido venganza Venganza, rabia, dolor Entonces como premisa Para desencadenar todo un thriller Y toda esta historia Es perfecta ¿No? Y también lo que me gusta De la venganza Es que al final No sirve para nada Es hacerte daño Es hacerte daño a ti mismo Entonces un poco ese ejercicio ¿No? De ver El mensaje de la película Creo que la película Más que mostrar un mensaje Que lo muestra Para mí es un retrato Del ser humano ¿No? Podría haber sido En la situación Del contexto social De ETA Como podría haber sido En otra Es una historia Es un retrato De personas heridas Que tratan De sobrevivir En ese contexto Y eso es lo que me parece interesante Y sobre todo Que trata de una manera Muy humana Muy simple Y muy sincera Los sentimientos De cada uno ¿No? Sin juzgarlos La anécdota También estuve haciendo clases Para ir en silla de ruedas Para que no pareciera Que me acabo de sentar ahí ¿No? Entonces me iba por Bilbao Bilbao Con la silla de ruedas Y hay unas subidas Mortales Y de repente Ya decía Ya no puedo más Yo decía Venga Aida Esfuérzate Y tal Y de repente Estaba en medio de una cuesta Me salía de la silla Y iba andando con la silla Y la gente me miraba Como esta loca ¿Qué hace? Como será una cámara oculta La gente miraba alrededor Eso fue bastante divertido Gracias Gracias Gracias